¿Me ha gustado Messi, capitán? Pero que ya era hora que apareciera, también te lo digo. O sea, que ya era hora que apareciera el tercer partido contra... Escúchame, es el Messi, es el Messi... La palita que teníais aquí preparada, hoy veníais aquí todos con una pala. No, que nos conocemos. ¿Cuándo vais a contar? Estabais hoy con una pala, con una pala. Minuto 80 preparados para enterrar a Messi. La pala la tengo, eh. Para enterrar a Messi. Escuchadme, aquí hay que contar las cosas como son. Si no fuera por Messi, Argentina no hubiera llegado al Mundial. Y si no fuera por Messi, Argentina no estaría en octavos de final. Y todos los que queréis enterrarle, os tendréis que esperar. Messi no va a ganar el Mundial porque tiene una banda que no tiene nivel para ganar este Mundial. Porque un futbolista solo, pero ni Messi, ni nadie en Alemania, ni en Argentina, ni Cristiano... Que ayer estabas muy callado, con su penalti fallado, desaparecido absolutamente... Y librándose de la roja, que lo están diciendo en Inglaterra. Que dé gracias porque es Cristiano, que si no tendría que estar en la calle. En la calle. Y Messi hoy ha dado el do de pecho. Y ha dicho, que pecho frío de qué. Pecho frío de qué. Se ha echado el equipo a las espaldas. Ha marcado, ha mandado un balón al poste. Y ha dirigido el juego del equipo pidiendo el balón desde el principio. ¿Y vosotros qué esperáis? Que Messi haga en cada... Es que para vosotros queréis que haga el saque inicial. Que el balón para Messi, atrás para Messi, toca Messi, abre a banda derecha, recibe Messi, centra Messi, remata Messi, gol. Eso es lo que queréis vosotros. ¿Con qué corra? Es imposible, hombre. Es imposible. Si hoy Messi no hago bien. El control que hace con la pierna, cómo la baja, cómo la pega con su pierna derecha, que es la mala o la menos buena. Mira, que es... Cristiano lo he hecho jamás. En vuestra vida veréis un gol de Cristiano con la calidad que ha atesorado Messi en cinco segundos. Hombre, por favor. Ya es hora de que empecemos a reconocer los méritos de este futbolista, que son muchos. Y que muchos hoy estabais esperando para decir... Se ha acabado, fracaso, fracaso, fracaso. Pues de momento esperamos un poquito. Y bienvenido.